Antes de comenzar este video, debo de decirles que la próxima semana estaré subiendo un video especial contestando preguntas Así que allá abajo en la caja de comentarios me pueden dejar cualquier tipo de pregunta que quieran que conteste Voy a tratar de contestarlas todas, ya que estoy diciendo esta temática tanto por Facebook como por Youtube Y como por Twitter, así como por otras redes sociales Así que voy a tratar de responderlas todas y espero que no me falten muchas En fin, una vez pasado eso, comencemos con el video Espera, espera, no vamos a comenzar el video sin una presentación Hola gente de Youtube, aquí te hecha, vengan si quieren traerles a un nuevo video Y en esta hora vamos a hablar de sustos que matan cuando estás solo en tu casa Si te has quedado solo en tu casa, felicidades, tus padres ya confían lo suficientemente en ti como para dejarte solo en la casa Es eso o la verdad no les importas y quieren que mueras ¿Por qué? Porque en algunas ocasiones estando solo en la casa se llegan a escuchar ciertos ruidos inexplicables Que para una persona que no soporta muy bien el miedo, podrían ser trágicos Ok, tal vez no tan así Dentro de la amplia gama de sonidos que escuchas cuando estás solo en tu casa Revisamos algunos de los más comunes Número 1, los crujidos Me refiero a esos sonidos que escuchas cuando estás solo en tu habitación Y escuchas a lo lejos que algo parecido a la madera está crujiendo Y a pesar de que tú en tu mente sabes que es madera crujiendo Bueno pues, hay otra parte de tu mente que siempre se imagina las peores situaciones A ver, esto por aquí, así acomodado ¿Qué es eso? ¿Qué? ¿Qué es eso? Esa maldita puerta, ya tengo que llevarlo a reparar Espera, ¿quién abrió la puerta? Número 2, las pisadas Básicamente es lo mismo, estás tú en la habitación en la que te encuentres Y escuchas a lo lejos desde otra habitación unas pisadas en el suelo Lo más lógico sería pensar que son pisadas en otra casa Pero claro, cuando estás tú solo en tu casa a las 12 de la madrugada Y viendo videos de Dross Digamos que la lógica no sirve demasiado Estos son los 7 videos más perturbadores de Sergio Ok, no ya, suficientes videos de Dross por hoy Ah, ya ¿Qué es eso? ¿Qué? ¿Quién anda ahí? A ver, a ver, a ver, en serio Esa es otra, ¿por qué preguntas quién anda ahí? ¿Acaso no piensas que si alguien te llegara a responder Serás más asustado de lo que ya estás? ¿Qué, qué, qué, quién anda ahí? ¡Otro gato! Ah, no, bueno, pues ya decía yo que Otro de los sonidos típicos son las dices de los bebés Como bien dice un antiguo y sabio proverbio chino Que traducido en español sería No existe nada más hermoso que la desea de un bebé Excepto si vives solo, no tienes bebés Y estás tú solo en tu cuarto a las 3 de la madrugada ¿Qué fue eso? Y por último, ya el más temido de todos Cuando estás viendo tus cosas privadas en tu cuarto Y escuches llegar el auto de tus papás Mentira Chicos, no hagan cosas indebidas Los estoy vigilando Igual que en Big Brother En fin, hasta aquí vamos a dejar el video de esta semana Sí, ya sé que fue un poquito más corto de lo normal Pero no es mi culpa Tenía otros sonidos pensados en los que hablar Pero me dio ñañar a seguir hablando de ellos Ya que como algunos sabrán Grabo de noche Solo En mi cuarto Y sin más que decir Hasta aquí dejamos el video de esta semana Si les ha gustado no olviden darle like y suscribirse Así como también seguirme en todas mis redes sociales Que por allá abajo estarán apareciendo en la caja de la descripción Y si por allá abajo hay alguna que falte Y tú quieres seguirme Pues únicamente búsqueme como TH21100 Y si es que yo tengo esa red social Ahí te va a aparecer mi cuenta Y si no, simplemente dime cuál es esa red social Para tratar de registrarme lo más pronto posible Muchas gracias por haber visto este video Y nos vemos hasta la siguiente Bye En fin, hasta aquí vamos En fin, hasta aquí vamos a dejar el video de esta semana